Con permiso. Disculpe, ¿qué hace usted aquí? Soy el médico Suárez. Perdón, pero no la conozco. Nunca la había visto por aquí. Es que creo que lo envió el doctor Figueroa. Sí, sí, el médico me mandó a verla. Porque yo soy especialista en esta clase de accidentes y quería mi opinión. Él me conoce muy bien. Está bien, pero tengo que corroborarlo. La paciente no puede... ¿Qué rayos fue lo que hiciste? Se dio cuenta de todo. Eres un idiota. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé. Por favor, mi carmenal, por favor. Tengo que escapar. Es más fácil que te duelen desde afuera. Por favor, no me déjate. Por favor, no me déjate. ¿Qué pasa aquí? Por favor, por favor, ayúdame. ¿Qué pasa? Ayúdeme. Este es un impostor, no es un doctor. Ayúdeme. ¡Auxilio, seguridad! ¡Es de usted! ¡Seguridad! Ay, me agarró. Él es un impostor. Es un impostor. Pues ya están. ¿Listas? ¿Qué haces tú con esto, Sandy? Ari, Ari, espérate. Eso me lo trajo Pedrito porque estaba muy orgulloso de que su papá lleve a terminar la carrera como contador. No, no me quieras ver la cara de estúpido, Sandy. Está dedicado a ti. ¿Te das cuenta? Por más que quiero hacer las cosas bien, no puedo porque siempre te descubro que te estás viendo con Amadeo. Es que eso no es cierto, Ari. No puedes decir. Estoy harto, Sandy. Estoy harto. Yo lo sigo viendo. No es cierto. ¡Cállate! No quiero más decir. ¡No! 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 ¡No!